Muy buenas a todos, aquí estamos con un capítulo más del Age of Empires 2 con la expansión de african kingdoms y estábamos con la campaña de los portugueses la de francisco de almeida habíamos grabado ya la del viejo mundo nuestros enfrentamientos enfrentamientos con aragón y castilla y ahora nos vamos al norte de áfrica a la zona de tánger a la misión número 2 que es áfrica puerta a la expansión así que nada vamos con ello alfonso had conquered the tangier coast before the war with aragón but portugal's hold on muslim africa was tenuous barbary pirates menaced the coast and berber tribesmen immerged from the lifeless deserts in fierce raids against these predators stood a fragile outpost of christendom on an island in the locos river the garrison was led by a soldier named alfonso de albuquerque whose path would cross with ours again in a different world my captain set sail to take command of this garrison and re-establish portugal's hold on tangier it would not be the last time that tom francisco carried the flag of portugal to the dangerous ages of the christian world vale objetivos principales defiende la fortaleza de la graciosa destruye los tres muelles de los piratas berberiscos destruye al alcazaba castillo de los piratas berberiscos petio secundario se encuentra la expedición perdida del portugués duarte pacheco pereira pistas el límite poblacional entre 75 unidades así que vamos a estar jodidos los piratas berberiscos dependen del saqueo y el robo para subsistir cuanto menos barcos tengan menos recursos podrán conseguir para crear y mejorar sus unidades los watasidas no dejarán de crear tropas de incursión e invasión hasta que las tiendas del desierto sean destruidas el emir puede resultar un poderoso aliado pero considera que al aliarte con él le estarás dando acceso a los caños esto quiere decir que no vamos a aliar al principio con el emir pero una vez derrotemos a tanto los verdes como los amigas los watasidas y a los piratas berberiscos se volverá nuestra contra así que ten cuidado con eso exploradores francisco de almeida lidera la fortaleza graciosa una isla sobre el río lucus esta alberga poder pocos recursos naturales por lo que su abastecimiento depende de las aldeas bereberes ambas más ambos márgenes del río el emir local rojo sarraceno gobierna la ciudad del arache la cual controla el estuario del río al oeste de la graciosa dispone de espadachines guerrilleros jinetes y una poderosa flota naval la amenaza que representan los cañones portugueses lo obliga a mantener una postura amistosa hacia portugal por lo que hasta que se obtenga la ventaja ante los piratas berberiscos el emir puede ser un aliado valioso aunque no deja de ser un infiel sarraceno los piratas berberiscos verdes bereberes han tomado como base lo que solía ser un carabasar que no sé qué leches es y puerto en la costa norte del río serán oponentes muy duros de vencer en tanto su poderosa flota permanezca intacta y pueda continuar robando cargamentos a los cristianos y musulmanes por igual además de ser buenos navegantes estos corsarios están entrenados como hábiles arqueros y piqueros los guatácidas amarillo verberes son un pueblo de los desiertos del sur y el este que se dedica a las incursiones montando camellos y caballos ligeros de armadura la única forma de poner un alto en las incursiones es adentrarse en el desierto para destruir sus tiendas de campaña cerca de la costa noroeste del magreb se encuentran las islas del archipiélago de canarias territorio del reino de castilla los pactos europeos tienen poco sustento en esa región alejada por lo que ocupar las islas brindaría acceso a abundantes recursos abundantes fuentes de recursos en tanto se han neutralizado los nativos huanches púrpura malíes diestros guerrilleros y marineros el buque insignia del corsario kemal reis gris turcos ha sido visto atacando barcos cristianos cerca de la costa en un intento por aligerar las preocupaciones del asedio de mierda de granada derrotar al pirata sería un golpe maestro a la guerra contra los moros y los otomanos los rumores dicen que una expedición a cargo de huarte pacheco pereira se ha perdido cerca de las costas africanas y los otros venidos para acá por ahí esto hay que tener cuidado y cogerlo todo con pintas 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4 9 9 9 10 1 2 3 4 7 9 10 9 10 10 al menos cinco soldados dentro de las puertas del arache, para solicitar la ayuda de Ademir. Vale, vamos a llevarlos por acá. Y tú vas a ir a buscar aquí al... a nuestro... Bueno, vamos a construir aquí... Ah, madera insuficiente, leches. Un cañón de salvas. Vale, lleva un cañón de salvas hasta... para conseguir la ayuda de los piratas. Contra los piratas, perdón. Vale, ahí mientras están entretenidos, bien la cosa. Es importante conseguir la ayuda de Ademir lo antes posible. Allí, ¿dónde está el cañón de salvas? Vale, vamos a ir rompiendo los campamentos enemigos. Vale, va. No van a hacer ahí una manita. Vale, vamos a ir recogiendo madera. Vale, estos aquí están eliminados. Perfecto, vamos a seguir buscando por donde haya más campamentos. Aquí hay oro. Aquí hay otro acampamento. Vale, bien. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo vamos viendo. Vamos a ver con un leñador más. Vamos a ver con un leñador. Vamos a ver con un leñador. Vale, ahí tenemos más oro. Vale, ahí tenemos más soldaditos. Vamos a ver con un leñador. 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 ¡Suscríbete! Vale, en principio vamos a ver si queda algún campamento más enemigo. Vale, ¿qué pasa con esta reliquia? Lleva la reliquia hasta la fortaleza de la Graciosa. Pues vamos a ello. Cerrarme esta puerta, por favor. ¡Ey! ¡Que me la han cogido! ¡Ah! ¡Mierda! Lo hemos liado. Lo hemos liado. Vale, lo hemos liado. No sé por qué van tan lentos. Ah, coño, me han puesto al final rápido. Lo hemos liado. Lo hemos liado con eso. Granjero, diez. Vamos a sacar cinco más. Vale, vale, vale. Vale, vale. Artea. Artea, s把它 ir passer. Vale, vale, vale. Artea, vale. Todashe,ち knownas son, la promulga y trabajarlo. ¿Entendido? 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 ¡Aplausos! ¿Entendido? 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 ¡Joder! Esto no se van a ver de aquí ¡Fontry! 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 ¿Y si le digo necesito ayuda? ¡Ah! ¡Soy asaltado! No, no hace ni puto caso Ni puto caso Vale ¿Eh? ¡Fontry! Vale, tendríamos que ir aquí, aquí tenemos oro y muchas cositas bonitas. Así que, pero vamos a pasar primero de edad. Esto que se aumenta... Nada, no queremos barcos. Ahora es suficiente, vale. Vamos a construir la universidad. Vamos a construir la herrería. Y la herrería donde le eches, está la herrería aquí. Tenemos ahí oro. Oro. Yo creo que a lo mejor sí. Vamos a hacer un poco de trampa. Y la herrería. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me jode con la madera. Madera insuficiente, 160. Las tropas del castillo le cuestan más... Uff, vamos a necesitar madera. Vamos a necesitar madera. 300 de madera, venga, hombre. Ahora oro. Hombre, podríamos vender un poco... Ah, pero no tenemos mercado. Bueno, nos vamos a deshacer de aquí de nuestros parquitos. Y vamos a ir a atacar a los guanches. Vale, a ver... ¡Uf! ¡Mala idea! Les tengo que desplazar hacia el otro lado. ¡Uf! 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 Vale, ahora sí No, me jodas Que me lo quitan Vale, bien Ah, me han dado 500 de oro, vale Bueno, tampoco es que sea para tirar cohetes, pero bueno, al menos Vamos a disparar al payaso este A ver si viene A ver si viene Ah, mira Que bien, unas carabelas Vale, y vosotros ¿Cuándo me lo construís aquí? Vale, pues seguimos investigando Vosotros venos para acá, vamos a reventar aquí a nuestros amigos Y en cuanto podamos, pues pasamos de edad Bueno, vamos a lanzar a nuestros amiguitos soldaditos aquí al ataque A ver si les matan Sí ¿Qué es lo que está probando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué no tenemos? ¡Oro! Voy con el oro. Vale, bien. ¡Suscríbete! 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 Necesitamos oro como al comer. A ver por qué vamos a sacar... Esas cositas. Vale, eso está. Bueno, aquí ya no haría falta investigar nada más. ¿Por qué? Porque en cuanto rompamos aquí lo que queda nos va a declarar la guerra. Así que lo que vamos a hacer es meterle aquí unos cuantos petardos de estos y los tomar por saco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Suscríbete! Vale, ya tenemos más población. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En verdad no sé por qué estoy viniendo aquí a recoger más recursos y no creo que me hagan falta. Pero bueno... Bueno, pero al menos nos sirve para ver que hay aquí recursos. Ah, aquí, por favor, quedos aquí cerquita. ¡No! ¡Qué necesito, por favor! ¿Qué haces, por favor? ¡Venga, deja de hacer el mongolo! ¡Suscríbete! 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 ¿Para ir a ver? ¿Sí? destruyó los tres muelles, vale, quedan los muelles joder, que malo soy, bueno, al caso, a ver si funciona, que nunca lo he probado bueno nos decía eso que destruye al alcazaba castillo del emir ubicado en la H, ya habéis visto, nos pegó un petardazo y ala, y ha tomado por saco y ahora nos está atacando bueno en verdad, da bastante lo mismo, bueno pues este es el resto del mapa bueno era un mapita pequeño que ya tenemos explorado casi casi entero como veis la misión ha sido divertida, ha sido muy sencilla, pero ha sido divertida sonríe con los pioneros de una nueva edad. En pequeños, pequeños caravales, se tomó los primeros derrotos de Europa y levantó la srouda que había obscurado el entendimiento de los mundos del mundo por un millenio. El mundo era más vasto, más vasto que nos imaginábamos, pero hombres como Bartolomu Díaz y Vasco de Gama llegamos a la primera glimbra de la comienzación global. El turismo y los moores podían lanzar sus cimitars sobre la mediterránea, pero no han armado en sus brazos. En la indiana océana, el antiguo trade floristó en la riqueza del mundo de la muslima. Enroute canons y jeeps pidieron que estén los tormentos del Atlántico. Los Sons de Portugal se caerían en este mundo como un flujo en la caja. Vale, pues coronita para mí y medallita para el emir. No entiendo yo por qué, pero bueno. Ah, porque se ha cargado 122 unidades. Mayor ejército. Vale, sí, claro. Él no tenía aldeanos. Aquí he ganado yo. Así que nada. Bueno, pues hasta aquí la segunda misión de la campaña de Francisco de Almeida. Nos vemos en el siguiente capítulo. Será Ruinas de un imperio, cimientos de otro. Número 3. Así que nada. Hasta la próxima.